Vamos a saludar a Gregorio Dalbón, abogado, el abogado de la vicepresidenta. Gregorio, me imagino, buenas noches, la conmoción que te generó ver estas imágenes. Sí, buenas noches, Pablo. Sí, en principio no podía creer hasta que vi la imagen del arma, que se ve claramente. Yo pensé que podía haber sido un arma blanca o un pierro o cualquier cosa, cualquier armado. Cuando vi el arma de fuego, no, no lo puedo creer. Quiero decirte algo para que Provencia sepa que nosotros con Cristina el martes nos metimos, hablando vulgarmente, interpusimos la querella por las amenazas que sufrió el Instituto Pátria. El día del martes, con mi patrocinio, Cristina con mi patrocinio. Viste que Verán y la defiende, cuestiones que tienen que ver con cuestiones federales, pero las querellas de víctimas las hago yo. Nos metimos para querellar ante el juez de campo o de campos. También hicimos una querella por los carteles que decían que era una asesina de 35.000 personas, ¿te acordás la castelería? Sí, 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 la causa es. El mismo martes, nos metimos el mismo martes con Cristina, porque lo hablamos el lunes, porque yo le vengo diciendo a Cristina que no podemos dejar pasar todo lo que está pasando con las amenazas, con ellos o nosotros, con las orcas. Bueno, me dio al final bola, me dio bola y me dijo, bueno, vamos a hacerlo. El día miércoles, ¿qué hizo ayer el juez de campos? Después de cinco meses de tener la causa, se declaró incompetente, Pablo. Pablo, se declaró incompetente. Y la mandó a Casanelo una y la mandó a Rafael Casota. Porque es un cagón, se declaró incompetente. Porque estuvo cinco meses pisando una causa donde un tipo decía que iba a metrallar a Cristina y a sus dos hijos. Y cuando Cristina se mete en la causa y le da el rol de querellante, donde podemos sugerir medidas, apelar, tratar de luchar en una causa como se puede luchar, como querellante, bastante limitado, con mucha menos presión que tiene un fiscal. Pero, bueno, somos el ministerio privado de la querella, como es el ministerio público, el fiscal, nosotros tenemos derecho y Cristina lo utilizó. Pero, escuchá lo que te digo, entramos el martes y el miércoles el juez se declaró incompetente. Pero la causa la tenía hace cinco meses. Ah, es increíble. ¿Sabes lo que está sucediendo? Más allá del resultado, que bueno, es hasta anecdótico el resultado de una investigación, puede ser buena o mala, el tema es tenerla pisada. Esa es muy vieja, es arcaica, no existe, queda muy en evidencia cuando una causa la pisan y cuando empiezan a apretarla se la sacan de encima. Se la sacó de encima, exactamente. De Campos es el juez, que bueno, seguramente después de esto, además de juicio político, va a tener que rendir cuentas por un montón de situaciones, porque ahora es el momento de meternos bien dentro de la historia y analizar caso por caso. Esto es una escalada de violencia que culmina... Yo la veo, la verdad, te juro, en la televisión vendida calculo que estás viendo hace cinco años. Sí, se van impactando. ¿Vos viste cómo se agarra la cabeza? Yo creo que algo... No lo puedo creer. Algo le tira, o no, no sé, por suerte nos haría un disparo, no sé si es un arma real, no lo sé todavía. No, para mí vio el arma y fue un acto de reflejo. Fue reflejo, ¿no? Claro, o era el tiro y se agacha. O era el tiro y moría, o el acto de reflejo, o como diciendo... Pero agarra un libro, mirá, mirá, mirá lo de vuelta. No, quizás un acto... ¿Ah, se cae un libro en el momento? Mirá, no se da cuenta. Ahora miro bien con detalles. Sí, porque Diego también mira para abajo. ¿Ves? Y levanta un libro. Sí, es verdad, es verdad. Un libro. Diego también mira para abajo. Diego Carbone. El secretario, exacto. Sí, 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 sí. Pero es... Me parece que es por el libro. Yo pensé que hace un movimiento como para atajarse el arma. Pero levanta un libro. Porque después caminaba a la mano y se quedaba tomando el libro. Sí, 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 no se dio cuenta. Tal vez no se dio cuenta. Por ahí no se dio cuenta. Pues es que... Vos que venís trabajando y... Bueno, investigando este caso de amenaza. Por ahí tiene algún tipo de relación. Por ahí no. Acá un amigo le está tirando, le llama Gnosis, investigando a este tal Fernando Andrés Zabac Montiel. Al brasilero, es decir. Brasilero de 35 años. Aparentemente está identificado el detenido. Y es prácticamente un fantasma. No tiene actividad, no tiene trabajo, no tiene registro antecedente, no previsión social. Solamente figura como referencias comerciales. Mercado Libre SRL. Supongo que está en cripto para vender algo en Mercado Libre. Lo único. Después no existe. Buscaron un suizo, ¿viste? Buscaron un suizo. Sí. ¿Te suena este nombre? No, en la causa... No, 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 no. Ni siquiera está en las causas donde nos interpusimos como que te llaman. No, no, no me suena. Y buscaron un suizo, estoy seguro. Lo que pasa es que, bueno, veremos de qué manera se le interroga dentro del marco del derecho. Espero que todos lo filmen. Tiene que decir quién le dio esa pistola, de dónde salió. Y, bueno, evidentemente atrás. Sí. Este es el que tiró, nada más. Acá hay una... No sé si la causa quedará ahí o no, pero en principio la que interviene, te cuento y les cuento a los oyentes, es la jueza María Eugenia Capuchetti, jueza federal. Capuchetti Rívolo, sí. Sí, sí, es la que se quedó con el expediente, le acaban de notificar desde la policía federal, es la jueza federal que está en turno y está recibiendo las actuaciones. Supongo que en las próximas horas va a indagar a este detenido. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de presentación, vos como abogado de la vicepresidenta? Sí, ahora no lo sé. Estoy esperando que ella baje un poco, viste, la situación. Ya le dije, yo estoy, soy vecino también. Estoy a cuatro cuadras, le dije, voy para allá, me dijo, no, espera, espera, espera. ¿Cómo la notaste a la vicepresidenta o no pudiste hablar? No, 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 fue por Telegram, viste, no, no, no hablamos. Le dije, voy para allá y me dijo, no, espera. Calculo que, bueno, no sé cómo estará. Entiendo que ella es sólida en todo, pero en esto se está viendo ella esto, realmente, bueno, me parece que esto le hace temblar, le puso a cualquiera, pero en lo demás siempre fue sólida. La tuve que convencer para que haga la... No quiere. ...ponerla de creyente. Es que ella siempre dice que el funcionario público está, digamos, a la crítica de la sociedad. Pero una cosa es la crítica de la sociedad, otra cosa es que algún colega tuyo puede insultarlo, decirle que es corrupta. Todo eso, ella lo permite. Este es un límite. Esto es un límite, esto es un intento de magnicidio, más allá de la investigación que está en curso. Exactamente. Te cuento... Ya he hablado con cuatro países, Pablo. Cuatro países llamaron. No, esto va a tener una repercusión internacional enorme. Un dato que te cuento y les cuento a los oyentes, a las 23 horas, cadena nacional. Va a hablar el presidente de la nación, por esto que está ocurriendo a esta hora de la noche. Y Gregorio... Si hablo con ella y tengo alguna novedad en el sentido de si vamos a estar en la causa, yo creo que en principio vamos a esperar cómo está ella, más que nada, anímicamente, ¿no? Y después hablaremos. Me parece que lo más importante ahora es dejar de pasar estas 48 horas y lo más importante es la mujer, es Cristina. Después veremos si llegamos o no del querellante, si yo, si yo Alberto, Graldi, veremos qué hacemos con esto, pero en principio calculo que en esta, como lo vi, Capuchetti, Rívolo, no van a joder. Esto no es joda. Esto no es joda, digamos. No, 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 para nada. Para nada. Gregorio, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Pablo. No, por favor. Gregorio Dalgón, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. En minutos vamos a seguir informando. Cadena Nacional están anticipando para las 11 de la noche. Habla el presidente Alberto Fernández. Está llegando información sobre este tal Fernando Andrés Zabac Montiel, el acusado de intentar matar a la vicepresidenta de la Nación. Esto ocurrió hace una hora aproximadamente. Nos sigue llegando información. Hoy es un programa netamente atípico. Es un programa informativo. En minutos seguimos con más. Ahora actualiza el servicio informativo Radio 10. Radio 10. Siempre Noticias. Es la hora 22. Rápidamente repasamos. 21 a 30, 30 y pico llega la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a su departamento de Juncal y Uruguay. Gran cantidad de gente, como viene ocurriendo en los últimos días en esa esquina. Muchos con libros en la mano que le piden que les firme un autógrafo al libro que llama Sinceramente. Esto que venimos viendo prácticamente a diario todas las noches ahí en Recoleta. Hoy con un hecho en particular, un acuerdo entre Nación y Ciudad. Se retira la policía a la ciudad. Abreviamos todo lo que viene ocurriendo con el tema de la presencia de la policía de la ciudad en un lugar. y la seguridad pasa a la policía federal. Este fue el acuerdo, algunas condiciones, etcétera, etcétera. Pero lo que se ve en un momento es realmente impactante. Estamos viendo algunos videos que son muy claros. Ahí en medio de la... entre la custodia y la gente aparece un brazo de un hombre, la mano de un hombre con una pistola que es una pistola calibre 3.80. Estuve consultando con algunos especialistas y me decían es una pistola 3.80. ¿Es real o es de fogueo? No lo sabemos. Si es... son muy parecidas una y otra. Una función es... La otra no. Una es real, otra es de juguete. Esa sería la diferencia. ¿Está establecido? No, todavía no. Al menos yo todavía no lo sé. Si parece ser una pistola calibre 3.80. Es un calibre un poquito más chico pero muy parecido a la 9 milímetros de la policía federal o de la policía. Es muy parecido, un poco más chica. Lo que parece hacer es gatillar dos veces, no una, dos veces. La vicepresidenta lo alcanza a ver y agacha la mirada hacia el piso. Se agacha. Y luego sigue caminando rodeado por la custodia. En ese momento algunos manifestantes y custodios reducen a este hombre que abandona el arma en el lugar. Arma que fue secuestrada por los custodios de la policía federal argentina. Inmediatamente se lo llevan detenido. Sobre esta persona, sobre el detenido tenemos algunos datos. Se llama Fernando Andrés Zabag Montiel, documento 93 millones y pico, documento de extranjero. Es documento argentino de extranjero, brasileño de 35 años de edad, el detenido. Me cuenta también una alta fuente con acceso a la investigación, que esto empezó ahora, hace minutos, nada más. Este hombre, o con este nombre, figura un registro, un antecedente penal por tenencia ilegal de arma de guerra. Así es como está registrado. A ver, ¿es un arma real? No se sabe, todavía. A ver, algunos datos más. Estoy recibiendo información en estos momentos. La pistola se le cae al piso o la tira sobre la vereda e intenta irse. Es ahí cuando unas cinco personas lo corren y lo reducen. Se suman custodios y lo terminan reduciendo. Y se lo llevan o lo agarran cuando intenta escapar por Uruguay en dirección a Talcahuano. Y ahí queda detenido y es entregado a la Policía Federal. Fernando Andrés Zabag Montiel. Es la identidad de esta persona, brasileño de 35 años. Y la pistola, repito, es una pistola calibre 3.80 por lo que se ve, parecida a la 9 milímetros. Pero no sabemos si está en condiciones de disparar o no. Bueno, hace o intenta disparar en dos oportunidades o hace la demanda de disparar en dos oportunidades. Algo le arroja o algo percibe la vicepresidenta porque mira hacia abajo y se agacha en una posición instintiva de defensa. Y a este hombre lo agarran del cuello y se lo llevan hacia Talcahuano. Y ahí es donde es finalmente reducido. Tenemos a una compañía de trabajo, una colega, periodista de la casa y especialista en judiciales, Sofía Karam. Hola Sofí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? La verdad que estamos todos conmocionados. Esta imagen la hemos visto en otros países. Es dantesco. Por suerte, en principio no pasó nada. ¿Qué sabes a esta hora, Sofía? Mira, estaba leyendo el parte policial, que entiendo es parte de lo que estabas compartiendo vos ahora, en este momento, en medio de la absoluta conmoción. Este parte policial, con fecha de hoy, nueve de la noche aproximadamente, es cuando llega la vicepresidenta a su domicilio. Y la verdad es que los desmanes se produjeron en muy pocos minutos. Unas cinco personas, dice el parte policial, que comenzaron a correr, bueno, vos decías ahí, ¿no?, un masculino, por la calle Uruguay, en dirección a Talcahuano. La pistola queda sobre el piso. Se la encuentran en el piso. Sí. Y a partir de ahí, entonces, es que se detiene, obviamente, rápidamente, en medio de la redada a este hombre, y se secuestra el arma, que obviamente se va a peritar, y ahí se verá si estaba en condiciones de efectivamente funcionar, no funcionar. Eso que vos decís es lo que señalan y marcan como importante cuando nos estamos consultando. La reacción de Cristina. Algo siente. Algo siente. O lo ve y se asusta, o algo le arroja. Ves que, ahí estoy viendo el video, mira hacia abajo, baja la cabeza, porque algo percibe. Fíjate que quien está al lado de Cristina no hace ese mismo movimiento, porque no percibe nada. Como que ella mira algo que cayó al piso, ¿no? Exactamente. Y es al momento de que la apunta. Algo siente, no digo que la roce, pero se toca, ¿viste? La reacción como cuando, no sé, de estar merodeando un insecto y te agarrás la cabeza y te... ¿viste? Sí, 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 esa reacción es raro. Evidentemente algo le arrojó, pero bueno, por suerte no fue un disparo. Acá me están pasando algunos datos más que quiero ir compartiendo con vos. Primero, domicilio Terrada 2315, seguramente el minuto van a estar allanando. Eso es el barrio de La Paternal. Y acá me pasan algunos datos de crédito, a ver quién es esta persona. No tiene nada. 20 millones, bueno, tiene cuida argentino. Tiene deuda... Habla de un antecedente por tenencia de armas, Paula. Por tenencia. La situación... Mercado Libre, bueno, tiene una cuenta en Mercado Libre. Situación 1, abril, mayo, ya 2, empieza a caer. Tiene una deuda en junio. Pero no mucho más, no registra aportes patronales. Algo de Mercado Libre, figura. Referencias comerciales, Mercado Libre, SRL, como que trabaja con Mercado Libre. Como que vende algo en Mercado Libre. No tiene aportes patronales, no inscripto como empleado. Último contrato, no se encuentra registrado, no tiene nada. No posee registro en el sistema de salud. Sí está inscripto, repito, en Mercado Libre, SRL, con fecha de este año, 29 del 7 al 22. Supongo que será vendedor de algo el Mercado Libre. Bueno, claro, que está inscripto ahí y la venta o reventa de algo. ¿Sabes qué, Pablo? Ajá. Estoy viendo algunas repercusiones políticas ya. Sergio Massa, que acaba de tuitear. Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de las ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy. Un intento de magnicidio. Magnicidio, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo soy el ministro de Economía, toda mi solidaridad con CFK Argentina y su familia y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades. Hay funcionarios y funcionarias yendo a Olivos, un encuentro allí de urgencia en último momento con Alberto Fernández. No se destarta, por supuesto, una cadena nacional. Todo indica que la palabra presidencial sea, esté presente en los próximos minutos e insisto, que sea por cadena nacional, ¿sí? Sí, sí, y es probable y debería ocurrir. Yo no recuerdo un intento de ataque de esta magnitud en medio de la gente. No sé, acá en la Argentina, en la historia reciente no hay un hecho así. Por eso el nivel de gravedad... No, lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto, ¿no? Sí, varios atentados en México, en Colombia, han ocurrido varios magnicidios. Pero a este nivel, en la Argentina, yo no he visto. Por suerte no pasó nada, por suerte no disparó o el arma no disparaba. Yo no estoy tan seguro de que sea un arma real. No lo estoy seguro hasta que no tengamos la palabra de alguien que sabe. Sí parece ser una pistola 380, ¿no? Vos tenés mucha experiencia en esto. Lo que yo estoy viendo también en las imágenes es negligencia por parte de la custodia presidencial. Después de que está el episodio, se ve correr a unos 4 o 5 integrantes de la custodia, custodia de la vicepresidenta, la presidencial, como dijo. Pero, o sea, ¿no ha habido un cordón allí? No, no, no se ve una custodia muy estricta alrededor de la vicepresidenta. Tal vez tenga que ver con lo que venía ocurriendo en los últimos días, ¿no? Son todos militantes, gente que va a pedir un autógrafo. Generalmente el propio custodiado, por lo general, es reacio a perder el contacto con la gente. En este tipo de circunstancias pasa con todos los presidentes y vicepresidentes, cuando hay una movilización, son los que retiran un poco a la custodia. Tranquilo, no es para tanto. Puede pasar eso, sí. Pero también la reacción posterior, la sorpresa que esto genera, fíjate que no son todos policías los que agarran a este tipo al que lleva el arma. Y el arma queda en el piso, no la agarran en el momento. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Y ahora, ahí va a haber varios testigos, porque por las imágenes vemos, por ejemplo, hay uno de los simpatizantes de Remera Roja, que se ve exactamente toda la secuencia. Cuando aparece, ve que ve el arma, se agrata inclusive, y después ve cuando se retira y cuando lo empiezan a agarrar. O sea, testigos para esta investigación, va a haber directos, ¿eh? Que también eso va a ser muy importante, además de los registros, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hay ahí quienes estaban muy, muy cerca, y la vicepresidenta estaba yendo a saludarlos a ellos, debo, hay tres o cuatro varones en la primera línea, bueno, ahí va a ser muy importante ese testimonio. Sigo viendo repercusiones políticas. Algunas que dejan y dejarán mucho que desear, Guadalupe Vázquez, por ejemplo, en este caso una colega, no les creo nada, pone mayúscula. Bueno, ahora también se va a venir esta lucha por la interpretación, y muchos que van a poner en duda lo que acaba de pasar. Pero bueno, eso es lo que pasa siempre. Bueno, las miserias políticas son eso, miserias. Sofía, un beso grande, y gracias, ¿eh? Abrazo, Pablo, estamos en contacto por cualquier novedad. Sofía, caram, bueno, los compañeros se vayan sumando cuando... Gracias. 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 Gracias.